Tengo que regresar a la oficina. Tengo que adelantar unos pendientes antes de irnos a La Paz. Ah, sí, te iba a decir, si tienes cosas que hacer aquí, quédate. No, estoy obligado a ir. Tengo que revisar unos terrenos. Ah. Aunque sea un viaje corto, voy a disfrutar contigo cada minuto a solas. ¿Por qué se están besando todo el tiempo? No empieces. ¡Ey! Suéltame. Nunca. Tú no me amas solamente a mí. Yo no siento nada por ti. Lo único que quiero ya es estar lejos de ti. ¿Qué te pasa? A mí no me puedes tratar así. ¡Ay! Yo te puedo tratar como yo quiera por lo que me hiciste, porque eres un desgraciado y mentiroso. No me hagas enojar, porque sabes que las cosas pueden salir muy mal para ti. Deja de amenazarme ya, por favor. ¿No me crees? ¿Sabes dónde está Fausto? El compadre de tu papá. ¿Fues tú? Sí. Fui yo. Él terminó en la cárcel y el que sigue es tu papá. Así que tú sabes si me sigues tratando así. Estoy harta de tus amenazas, Eduardo. ¡Harta! Estás jugando, Sofía. ¿De qué hablas? Vi cómo lo besabas. Ese no es tu problema. Suéltame. Tú eres solamente mía. ¿Qué te pasa? Yo no soy de nadie. ¿Tú no entiendes que yo te amo? Las cosas se han salido de control. Lo único que tienes que hacer para que todo sea como antes es divorciarte de Alejandro. Yo no voy a hacer lo que tú quieras. ¡Ya! ¿Qué te ha dicho Alejandro? Seguramente te están volviendo con sus mentiras. Tienes que cuidarte de él. No le creas todo. ¿Y a ti sí? Sofía, recuerda los momentos que tú y yo vivimos. Ay, por favor. Por lo visto, tú también disfrutas la compañía de tu cuñada, ¿no? Mira a Isabela.